Rafael Devers con 5 temporadas en las grandes ligas todas con los medias ruas de Boston desde la salida de Malkiewicz del conjunto a pesar de su bajo perfil y la figura reservada se ha convertido en una de las caras del equipo esto desde que estalló en el 2019 con promedio de 311 32 honrones y haber liderado las grandes ligas con 52 dobles pues ahora cuando se habla de talento joven no se puede dejar de mencionar ese poderoso bate que también cuenta con un anillo de serie mundial y un bate de plata ya que en la mayoría de las ocasiones solo se hace mención de Tatis, Soto, Vlad Jr. o Acuña algo que al capataz de los medias ruas Alex Cora no le ha agradado y es que Cora dijo que pueden hablar de Soto, Tatis y Vladimir pero que Rafael Devers cumplió 25 años y ha hecho más cosas que ellos en su carrera además de un anillo de serie mundial así que cuando hablemos de estrellas hay que mencionar a Devers pues si algo sabemos es que el bate del tercera base zurdo está entre uno de los mejores actualmente razón por la que fueron apoyadas estas declaraciones por un sinnúmero de personas pero criticadas por otros ya que en el caso de Soto también cuenta con un anillo de serie mundial donde su poder fue clave para ganar ese campeonato además de también contar con otros premios y reconocimiento como título de bateo varios lideratos de OVP uno de Slogin y OPS y tres veces tomado en cuenta para el MVP entre ellos en el puesto noveno quinto y segundo en las votaciones mientras que Tati también con dos bate de plata ha quedado tercero y segundo para el MVP y ambos en menos tiempos que Devers con mejor jugar en su carrera pero no todos los peloteros se tardan lo mismo en desarrollar su potencial y al parecer Devers era uno de los que necesitó un poco más de tiempo para llegar a su prime quien hasta el momento asegura para el 2024 ser uno de los nuevos millonarios de MLB al recibir una fortuna de contrato de 250 millones o por encima de la cifra de los 300 que te parece nos gustaría saber tu opinión así que déjala en la caja de los comentarios no olvides suscribirte compartir y darle like yo soy Marfi Moreta y esto fue Infantil Sport hasta la próxima El Parcalypse El Parcalypse